No podemos salir al aire porque hay barreras de prejuicios. Aquí todos entran menos ustedes. Ese tipo de actitud se ve mucho en los medios seculares. Por varios motivos. Algunos pueden ser motivos religiosos, otros motivos económicos. Ellos dicen que, bueno, perdemos audiencia cuando ustedes ponen su programa, así que eso económicamente nos afecta. La formación es fundamental, según los especialistas en medios cristianos, porque se trata de realizar un trabajo con excelencia, puesto que los medios que no son cristianos manejan un alto índice de profesionalismo en sus producciones. Y si no se trata de alcanzar con calidad audiencia que quiera emprender en los caminos del Señor, el objetivo con la radio, televisión, prensa e internet de fundamento cristiano no se podrá establecer. Y cualquier evento realizado en estos medios, en lugar de dar buenos resultados, será presa de una crítica desproporcionada. Dios, por cumplimiento profético, está entregando los medios de comunicación a su iglesia. El problema, ¿sabe qué es? Que la iglesia no le está dando el uso adecuado. Un refrán dice que si uno es martillo, todo lo que a uno le den, uno va a tratarlo como si fuera un clavo. Lo voy a repetir otra vez. Si uno es un martillo, no importa lo que a uno le den, todo lo va a tratar como si fuera un clavo. Entonces, pasa lo mismo con la televisión. Entréguenle un canal de televisión a un pastor. ¿Qué se imagina que va a ser? Un culto. Entréguenle un hospital a un pastor. ¿Qué cree que va a ser? Llamar enfermeras, médicos, un culto. Y eso significa que me estoy burlando de los pastores, ¿no? Yo fui ordenado pastor también. Lo que quiero decir es que nos falta a veces un poquito de humildad para entender que podemos ser la persona correcta en el lugar incorrecto. Entonces, si Dios nos permite tener un hospital, mira, yo no, si no sé de medicina, yo no voy a atender pacientes ni hacer cirugías, porque voy a permitir que me lleven a la cárcel y que me cierre el hospital el Ministerio de Salud de mi país. Lo que se quiere decir es que, según los especialistas en medios cristianos, debemos llevar el Evangelio, utilizando diferentes formas, no solo a través de un culto televisado o en radio, sí con las mismas herramientas, pero utilizando estrategias para el televidente y el radioescucha, que le atraigan el tomar decisiones frente al llamado que le hace Dios al hombre. Pero eso se logra cuando tomamos la decisión de capacitarnos y ver que hay diferentes estilos e ideas para hacer de los medios una herramienta poderosa que influya en la sociedad carente de tener el amor de Dios en su corazón. Javier Bolaños, productor de uno de los noticieros cristianos a nivel internacional más visto de la Iglesia cristiana, nos presenta su opinión ante la actitud que debe tomar el pastorado y los líderes influyentes de la Iglesia. Ahora, aquí hay un reto y es que no necesariamente la televisión o los medios de comunicación deben servir, a mi opinión humilde, como un púlpito más. Yo creo que el lugar para las predicaciones debe ser la Iglesia. Sin embargo, si estamos en la televisión, si estamos en los medios de comunicación, debemos ser muy creativos, pedirle a Dios mucha creatividad. Dios es un Dios creativo, creó la naturaleza, hizo la creación, con sus manos y esa misma creatividad de Dios la tenemos nosotros para usarla y para poder impactar a los medios de comunicación de una forma que no necesariamente sea una persona hablando frente a una cámara, dando una prédica. Podemos evangelizar, podemos divulgar el mensaje de Dios de una forma creativa por medio, por ejemplo, de revistas informativas, por medio de noticieros, por medio de programas que tengan un formato atractivo, no solamente para los cristianos, sino también para los no cristianos, de tal forma que no vayan a aburrirse y a cambiar el canal inmediatamente. Así es que, esa es más o menos mi perspectiva con respecto a los medios de comunicación, la penetración del cristianismo en los medios de comunicación en Latinoamérica. Pero la iglesia ya está cediendo a desarrollar proyectos de esta clase. La franja infantil y de adultos en algunos canales de televisión con finalidad cristiana ya se están proyectando a niveles interesantes para la audiencia de sus localidades. Todas aquellas personas que sienten un llamado especial del Señor a servirle en proyectos de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa escrita o incluso los evangelistas y los pastores son comunicadores. De hecho, todos los cristianos somos llamados a comunicar el mensaje del Evangelio. Mi consejo es intentar al máximo hacerlo con excelencia, con la mayor excelencia posible. Sé que en Latinoamérica tenemos dificultades, es difícil conseguir los recursos adecuados para hacer las cosas con buen profesionalismo, con excelencia total. Pero yo creo que esto es un reto diario que debemos asumir y tenemos que tener una actitud y una mentalidad de excelencia. Estamos sirviendo y haciendo las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre le digo a mis compañeros si cuando el príncipe de España, el príncipe Felipe de Borbón se casó, Televisión Española hizo una megaproducción con decenas de cámaras, con decenas de unidades móviles, con una excelencia sublime. Si eso fue para el príncipe de España, ¿cómo nosotros que somos sirvientes o siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores no lo vamos a hacer con mayor excelencia? Así es que ese es el reto que le dejo a todos los que estén interesados e involucrados en la comunicación cristiana. Coicón y posiblemente otras entidades se han puesto a la tarea de ser una herramienta para formar e incentivar la Iglesia en la necesidad de realizar con calidad la expansión de la palabra en los medios. Este es un buen tiempo para la Iglesia cristiana en Iberoamérica porque los gobiernos están permitiendo, hablando en términos generales, de que se exponga con una libertad la palabra del Señor. Y ahí es donde también se permite que en los medios de comunicación hombres de Dios expongan el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero como lo hemos venido aprendiendo en el lapso del programa, se debe la Iglesia preparar para estos eventos importantes. Recuerde que las comunicaciones son masivas y hay un buen índice de profesionalismo entre aquellos que hacen televisión en términos seculares. esperamos que este programa haya sido de bendición para la Iglesia en general y que usted, amado pastor, creyente, líder, alguien de los nuestros que se quiere proyectar para hacer un buen trabajo en los medios de comunicación, se prepare porque Dios siempre en nuestras vidas y a todo lugar estará haciendo una visitación. Dios les bendiga. Buenos días, yo soy John Fushen, soy de Canadá. Buenos días, mi nombre es de Nueva York, Regensburg, en el sur de Nueva York. Buenos días, mi nombre es Daniel, y soy de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Ángel, de Canadá. Soy de Nueva York, y por el momento me llamo de Nueva York. Hola, mi nombre es Dan McKinney, soy de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Mi nombre es Natalia Uteflónez, soy del país de Perú, Iquito, de toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Huber Lozano. Mi Dios nunca fallará, de estas veces comprobó, prueba y verás.